Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día Desbosar un carrer Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo abrió La luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Que lo engendres a él Que quien su hijo inmola Para no estar sola A poco le iba a querer A ver como canta México Luna quieres Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretende serte Como un niño Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Con los ojos gris Con los ojos grises En vez de aceituna Niño albino De luna Maldita Maldita su estampa Maldita su estampa Este hijo es de un paio Y yo no me lo callo Quiero escuchar Quiero escucharos Luna Que pretende serte Un niño de piel Que pretende serte Un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Que bellito cuando cantáis México Que bellito cuando cantáis México Que bellito cuando cantáis México Guitano al crecer Deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano De quién es el hijo, me has engañado fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con el niño en brazos y allí lo abandonó Luna quieres y no intentas querer que te haga mujer mi meluna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, minguará la luna para hacer luna, luna Y si el niño llora, minguará la luna para hacer luna, luna Y si el niño llora, minguará la luna Gracias.